Vamos al antidopaje, vamos al conteo y el silbato da comienzo a la prueba 5, 4, 3, 2, 1, vía, Felices Pascua, 15 vueltas, mantener la línea señores, evitemos caída Vamos, sale el misionero, el campeón de la prueba individual de contrarreloj, Sieri Ya se abrieron todo el grupo, ya está maestro, vamos a la premiación correspondiente El señor de protocolo de la FAMIL, don Oscar Pereira